Aquí tenemos, esta es la teledensidad fija, que más o menos se ha mantenido, lo que Antel ha logrado en los últimos años es que no bajara, porque como decimos, digamos, frente a la presencia de la red celular y de los servicios móviles, digamos, lo que se da es que en general la gente deja de usar el fijo, ¿no? Bueno, digamos, se ha mantenido en parte gracias también a los servicios de Internet. Aquí tenemos la teledensidad móvil, digamos, esto es entre todos los operadores. En Uruguay hoy tenemos un 151% de penetración. Bueno, aquí tenemos la fuente, URSE, que es el regulador en Uruguay. Aquí tenemos los porcentajes de participación. Y, bueno, este es uno de los objetivos que nosotros nos planteamos, que era llegar con fibra óptica al hogar, el Universal Hogares, que se creó en el 2010, con un proyecto de despliegue por los barrios, como le explicaba, con la distribución a través de organizaciones barriales. La cobertura 3G para servicios rurales y una penetración de 52% de Internet en los hogares. Hoy el proyecto FTTH, después vamos a ver un poquito bien cómo son los avances, pero estamos aproximadamente desarrollando ya las obras en 29 localidades del país. Acá tenemos los servicios, la evolución, servicios de Internet fijo, la evolución tecnológica. Vamos a ver que desde que se comenzó, bueno, ahí tenemos los porcentajes de fibra. La parte de los servicios de fibra comenzó, digamos, cuando se lanzó esta propuesta del FTTH. Aquí lo que tenemos es cómo ha ido evolucionando la fibra al hogar en materia de conectividad. Es decir, cuando decimos, acá vamos a diferenciar lo que es hogares pasados de lo que son las conexiones efectivas, porque, digamos, es toda la obra de la fibra pasando por los hogares y luego lleva otro trabajo mayor que es lograr efectivizar la conectividad. Es decir, entrar a los hogares, cambiar la, digamos, el modem, configurar, etc. Nuestras metas en cuanto a esto son, nos habíamos planteado y se cumplieron en diciembre del 2012, llegamos a 250.000 servicios, es decir, hogares pasados, digamos. Vamos, a diciembre del 2013 tenemos pensado llegar a 500.000 con un 44% de los hogares. Actualmente, o sea, esto es a la fecha, los hogares pasados ya son 437.000, con lo cual se alcanzó hoy un 37%. Y a diciembre del 2014 está planteado que sean 800.000 con el 68% de los hogares. Bueno, en cuanto a las activaciones realizadas, a diciembre del 2012 teníamos 50.000 y a diciembre del 2013 pensamos tener, porque la idea es redoblar los esfuerzos, 200.000. Hoy, a la fecha, se han activado 118.000. Esto, por supuesto, que todo, porque hay tanta diferencia es porque además hay todo un proceso de gestión interna en la empresa. Bueno, aquí, este es el mapa de Uruguay con las localidades. Y aquí vemos cuál es la perspectiva de instalación de la fibra. Las inversiones realizadas, estamos hablando más o menos del orden de 140 millones en el último año, o sea, en el año 2013, NFTTH. Esto no lo estamos haciendo solos, por supuesto que esto lo estamos haciendo con empresas que trabajan para Antel, empresas de, digamos, de distintos, ya sean pymes o empresas de mayor porte. Hoy tenemos 37 empresas contratadas, lo cual está dando un total de 2.900 personas trabajando. Esto, digamos que no fue fácil en sus comienzos, porque cuando se empezó con esto, muy poca gente manejaba lo que era la tecnología para instalar, para configurar, para cómo se debía tratar la fibra. Entonces, Antel comenzó una capacitación en fibra, en fibra óptica. Y entonces, dicta cursos para las personas de las empresas que trabajan. Y se ha planteado la creación de un centro, ya tiene la creación de un centro, ya cuenta con un centro de entrenamiento y desarrollo. Y se trabaja en colaboración con otros actores sociales, para integrar jóvenes en aquellos lugares o barrios donde tienen, digamos, mayores dificultades para el acceso justamente a, digamos, a otro tipo de formación. También se trabaja en, digamos, con organizaciones educativas del país, en la Universidad Tecnológica, capacitando a los docentes como forma de hacer tecnicaturas en la materia. Bueno, acá tenemos una cifra de personas capacitadas y de horas dedicadas. Aquí tenemos, yo no los quiero aburrir mucho, pero bueno, digamos, es para mostrar un poco la evolución también de, digamos, los distintos tipos de planes que contamos en materia de estos, digamos, de conectividad en fibra al hogar. El precio promedio de la cartera de productos anda en un dólar por megabit. Aquí tenemos, digamos, otra también de distintos precios de distintos productos. Voy a avanzar un poquito más rápido. Tenemos también, contamos con Vera Educación, digamos, que es un producto específico diseñado para, digamos, de alta velocidad para, tipo, las universidades, centros de investigación. Bueno, acá tenemos cómo es la evolución de la teledensidad de la telefonía móvil en porcentaje de habitantes y la teledensidad de la banda ancha móvil también en porcentaje de habitantes. La teledensidad de banda ancha fija en porcentaje de habitantes también con respecto, digamos, a otros países como países desarrollados. Aquí tenemos, esto es un informe de OCDE de junio del 2012, donde podemos ver a esa fecha Uruguay dónde estaba y dónde estaría a finales del 2013. Bueno, acá tenemos, esto fue preparado para el FTTH Council, donde marca las distintas tecnologías de la fibra, fibra al hogar o fibra al barrio. Acá tenemos servicio de banda ancha cada 100 habitantes y vamos a ver que se nota ahí como una mayor, digamos, presencia de la banda ancha móvil. En realidad es así, tenemos una gran penetración, pero lo que pasa es que también hay que ver que los servicios fijos son por hogares y en los otros son individuales. Bueno, aquí estamos mostrando la evolución. Todo esto, digamos, seguramente lo van a tener en la presentación, así que no me voy a detener en esto. Pero es la velocidad de bajada de Uruguay respecto a otras realidades en el mundo, la evolución, y aquí es la evolución de la velocidad de subida. Bueno, antes de... Yo tenía esto como futuro, pero antes de hablar específicamente de futuro, digamos, a modo de resumen, lo que podríamos decir es que se ha logrado una gestión eficiente bajando precios, contribuyendo a la inclusión social, aumentando la participación de mercado, digamos, haciendo un despliegue de infraestructura en el país, que todo eso, de alguna manera, lo que hace es que, digamos, garanticen, digamos, el futuro, por decirlo de alguna manera, o sea, posicionan a la empresa de otra manera frente al futuro, pero por encima de todo es en esa especie de simbiosis que hay entre la empresa y el ciudadano. Es en todas estas cantidades de proyectos que mencionamos y algunos que, digamos, que no trajimos, que se logra como la integración y la participación de la población, toda en su conjunto, y donde cada vez más se nota, digamos, la interacción con la empresa. Y entendemos y creemos que ese es, digamos, el acierto de haber fijado esas políticas de acercamiento con la población y de propiciar la integración. Es decir, la empresa se planteó y entendemos que lo está logrando aportar valor, una cosa que se ha dicho mucho en las presentaciones entre ayer y hoy, aportar valor al estar inmersos en la sociedad conociendo las necesidades de la población fomentando la innovación en la creación de conocimiento y el desarrollo de habilidades y dinamizando emprendimientos tecnológicos y ahí es que vamos a esto que es el futuro. Aquí tenemos algunas de las cosas que se está planteando Antel para continuar, digamos, sin dejar nada de lo que estaba desarrollando. Antel se ha planteado desarrollar el Antel Arenas. Este es un proyecto, digamos, en el 2010, Antel, perdón, Uruguay, su único estadio cerrado, digamos, de básquetbol, que además servía para varios eventos, sufrió un incendio y, digamos, había sido una gran pérdida para todo el Uruguay en su conjunto, digamos, el no poder contar con un lugar de integración de la gente emplazado en un lugar también, digamos, un punto medio de Montevideo y una zona, digamos, también de bajo nivel adquisitivo y de que la gente se pueda desplazar hacia otros lados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!